En su máxima expresión, la estonantada, se baila en la provincia de Jauja, y ahora en todo el Perú. ¡Vamos, vamos Chabelita! ¿Quiénes vienen? Así es Jaimito Ponce, siempre con los Guarachitos, Guarachitos en tu corazón, magistrales de Huancayo. Con producciones, Somovisión Perú, orgullo de la gran nación huanca. Así, Rodrigo Lazo y esposa, Rey David Chihuahua, por Palián. Tomás Basilio y esposa, Saturnina Vázquez, por heroínas Toledo Concepción. ¡Marca el paso! ¡Marca el paso! ¡Marca el paso! Jaime Aliaga, Raúl Borras, Osvaldo Valenzuela, Ángel Parra. ¡Honorables padrinos de los Guadalchitos! ¡Vamos Cristian Palenzuela y familia! ¡Azá! 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 ¡Prosa, prosa y elegancia! ¡Allí está! ¡La cuartilla de todos elegantes! ¿Qué dice? ¡Celestina Rojas y esposa! ¡Cratil de Hidario! ¡Vamos Nelson, Guadaluca y familia! ¡Azá! 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 ¡Az! 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 ¡Jack! ¡Azá! 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 ¡Az! ¡Az! ¡Azá! ¡Un caño!